Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a lezar Esas noches de calor Llenas de ansiedad Me puedo estipular Con música y alcohol Pero necesito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal 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 ¿Cuándo es con vos? ¡Gracias!